El día de hoy esperamos que sea un día histórico, va a permitir reactivar la economía, porque alguien dice, no, es que ustedes no pueden prohibir una cultura mediante una ley. La tauromaquia en Colombia mueve más la economía que el mismo turismo. Buenas, buenas para todos y todas, gracias por estar una vez más en este canal. Oigan, hoy muchísimas noticias en medio de esta convulsión política dentro del partido Alianza Verde, por todo este ventilador prendido, por todo esto que ha ocurrido alrededor de los carrotanques, de este escándalo en donde se han visto salpicadas una cantidad de personas, en donde se van a ver salpicadas incluso más personas, porque ya aseguraron que iban a ampliar esa matriz una vez les den las garantías en la fiscalía, al señor Sneider Pinilla, al señor Olmedo López. Dentro de todo esto hay cosas que siguen pasando en el Congreso de la República y es importante echarle ojo. ¿Por qué? Porque este es un tema que además particularmente nos interesa muchísimo en este canal y sé que a ustedes también les interesará. Se cumple, está previsto el cuarto y último debate del proyecto de ley que busca prohibir las corridas de toros en nuestro país. Este proyecto es importantísimo. Esta iniciativa pues se cumple este debate en el que se busca abolir precisamente estas prácticas tan terribles que a lo largo de nuestra historia pues se han venido ocurriendo y pues finalmente sería, en ese orden de ideas, ley de la República. Vamos a hablar con la senadora Esmeralda Hernández, ella es del Pacto Histórico y ha estado pues por supuesto muy abanderada este debate en el Congreso de la República. Gracias senadora por estar con nosotros. Hola María Camila, gracias a ti como siempre por la invitación, un abrazo fraterno a ti, a las personas que nos ven a esta hora y así como tú lo dices, bueno, con toda la buena energía y con toda la esperanza puesta en la plenaria de la Cámara de Representantes para que logremos acabar con esa tortura y con esa práctica tan horrible y tan sanguinaria en contra de los animales. Será una plenaria obviamente pues un poquito difícil, va a estar el señor Andrés Calle allí que además ha estado implicado en todo este rollo de los carrotanques, sin embargo pues esperamos que al finalizar de todo esto pues se logre esta votación y se logre finalmente este debate. ¿Qué hace falta? Cuéntenos qué hace falta para que eso sea una ley de la República. Pues bueno, efectivamente como tú lo dices, para que un proyecto de ley se convierta en ley de la República debe surtirse en cuatro debates, debe surtirse el debate digamos en cuatro sesiones y debe ser aprobado por la mayoría, es decir, debe votarse y aprobarse en cada debate. En este proyecto de ley ya logramos la aprobación de los tres debates iniciales con una mayoría muy amplia y hoy estamos a puertas del cuarto y último debate, lo que significa es que si hoy la plenaria de la Cámara de Representantes vota a favor este proyecto va a convertirse en ley de la República, por eso es la importancia, por eso el día de hoy esperamos que sea un día histórico. María Camila, esta es una lucha que no lleva ni seis meses ni un año, es una lucha de más de dos décadas de los defensores, de los derechos de los animales, de los colectivos, de los movimientos, de los congresistas que nos han abierto el camino para que hoy lleguemos donde estemos, es la primera vez en la historia del Congreso que un proyecto de ley llega tan lejos, es decir, nunca se había llegado a cuarto debate, este es el proyecto número 15, se han radicado durante toda la historia del Congreso 14 proyectos de ley que no han tenido éxito, que se han hundido en el Congreso para prohibir esta práctica, entonces de verdad creo que ya llegamos a un punto en el que se revive la esperanza, todos tenemos la fe y la confianza y la esperanza puesta en el Congreso al margen de todo lo que está sucediendo, yo creo que este es un tema que nos junta, que nos une a las distintas bancadas, a los distintos partidos, hay gente de todos los sectores, de todos los colores que nos acompañan en esta causa y yo espero que hoy eso se vea reflejado en la Cámara de Representantes. Senadora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que demuestren que su sustento se deriva de esta actividad? ¿Qué va a pasar con su tema económico? Porque muchas familias dependen de esto. Pues bueno, el proyecto establece primero, pues por supuesto, la prohibición, pero la prohibición no es de un día para otro, se va a hacer un proceso, digamos, de reconversión laboral y un proceso de transición que en total María Camila es de cuatro años, los tres primeros años para construir e implementar el programa de reconversión laboral donde se van a vincular las familias que dependen económicamente de esta actividad y el cuarto año va a haber un proceso de transformación de las plazas de toros. Esos escenarios que hoy son solamente de sangre y de muerte se van a convertir en escenarios para conciertos, para ferias, para actividades deportivas, lúdicas, que van a reactivar la economía. Entonces yo te doy un ejemplo porque digamos que el sector taurino dice, mire, es que no solamente es el torero, vale la pena recordar que ya son pocos toreros, son unas pocas decenas en el país y de hecho las corridas de toros que se hacen en Colombia, que son muy reconocidas como las de Manizales y las de Cali generalmente traen toreros de otros países, especialmente de España. Pero entonces ellos dicen, mire, no solamente son los toreros, sino son las personas que venden afuera la gaseosa, el tinto, el fotógrafo, el que hace la publicidad y demás. Pero también hay que tener una claridad y es que las corridas de toros, según lo que estableció la Corte Constitucional, solo se pueden hacer en los municipios donde son reconocidos como tradición ininterrumpida y solamente en la época de festividad del año. Es decir, yo no puedo hacer, María Camila, corridas cada ocho días en Manizales, ni en Cali, ni en los municipios donde se hacen corridas. Y por tanto, significa que esa actividad solamente se hace tres o cuatro días al año en época de fiesta. Lo que nosotros proponemos es que en lugar de desaprovechar todo el tiempo la plaza de toros que sirve prácticamente de manera exclusiva a las corridas, se reactive, se transforme, se haga sus adecuaciones y puedan hacerse conciertos, se pueda aprovechar esa infraestructura para temas culturales, conciertos, ferias, actividades deportivas, concursos y demás. Y entonces la persona que vende afuera, el vendedor informal o el fotógrafo o el que hace la pieza, no va a tener trabajo tres días al año, sino que lo va a tener todo el año. Eso va a permitir reactivar la economía y hay un artículo específico en el proyecto. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente de acá, clic, suscríbanse. Bye. Que asegura que esas personas que viven hoy de la tauromaquia se vinculen de manera prioritaria a todo ese proceso de reconversión laboral. Ok, o sea que esto sería una transición, estamos hablando de cuánto tiempo, porque pues mientras obviamente se mira el tema económico de las familias, se busca que esas plazas de toros sean escenarios para que se hagan actividades culturales y demás, en lugares en donde tradicionalmente se han llevado a cabo corridas de toros, en donde tal vez incluso hay un rechazo por parte de la gente de que de verdad se paren esas corridas, en fin, cómo sería, digamos, esa transición, en cuánto tiempo se haría. El proyecto, María Camila, establece un total de cuatro años. Yo creo que es un tiempo sensato, un tiempo generoso, un tiempo que además se ha concertado con los distintos sectores políticos y que se ha definido tomando en cuenta también las preocupaciones y los reclamos de las familias taurinas. ¿Cómo está dividido, digamos, internamente? El primer año para la formulación, primero para la identificación de las familias, porque ellos dicen que son cientos de miles, incluso han llegado a decir que la tauromaquia en Colombia mueve más la economía que el mismo turismo, algunas cosas que no son tan reales. Hoy eso no está cuantificado, no existen cifras oficiales. Entonces, el primer año se destinará para identificar a las familias y para cuantificar, digamos, cómo sería el proceso. Y los segundos dos años, es decir, para un total de tres años, ya es la implementación del programa, es decir, cómo los vinculamos al proceso de reconversión, dos años. Y el cuarto año para la transformación de las plazas de toros, las adecuaciones. No es un tema complejo, María Camila, porque es que ya existe la infraestructura. Lo que se necesita es adecuar sobre todo el espacio de la arena, que es el que dificulta que se puedan hacer otro tipo de actividades en la plaza. Pero ya existe una infraestructura, ya existe el terreno, es decir, no estamos partiendo de cero, sino que lo que vamos a hacer es aunar esfuerzos entre los gobiernos territoriales y el gobierno nacional para convertir y transformar esos escenarios en escenarios de cultura y de arte. Ahora, eso pasa con las familias, por ejemplo, que dicen que tienen como demostrar que su sustento depende de esto. ¿Qué pasa con aquellas familias que aseguran que la actividad de las corridas de toros y la tauromaquia y demás pues hace parte de la cultura de su región y que hace parte de un patrimonio y que hace parte de unas tradiciones de su región? ¿Ese argumento ya no se vale? Pues mira, María Camila, yo creo que en algún momento de la historia la tauromaquia sí era un factor cultural identitario en Colombia. De hecho, creo que las generaciones anteriores, mis papás iban a corridas de toros, mis abuelos, es decir, creo que en algún momento la historia lo fue. Pero así como lo fue, ya uno tiene que entender que en la medida en que las sociedades avanzan, evolucionan, se dan nuevas discusiones, se presentan nuevas prioridades a nivel planetario, también la cultura se transforma. Yo siento que hoy lo que vamos a hacer, porque alguien dice, no, es que ustedes no pueden prohibir una cultura mediante una ley. Yo creo que es al contrario. Hoy lo que vamos a hacer es adecuar la norma, adecuar la legislación colombiana a una realidad cultural. ¿Y cuál es la realidad cultural hoy? Que la gente, que la ciudadanía rechaza la tauromaquia. Y no lo digo yo, lo dicen encuestas, por ejemplo, hay una encuesta de Atexco que le pregunta puntualmente a la gente, ¿esto está de acuerdo con abolir la tauromaquia? ¿Está en contra o a favor de las corridas? El 86% de la población colombiana dice estar en contra de las corridas. Es decir, eso no nos representa. Es una cultura, es una tradición que nos genera vergüenza. Solamente en ocho países del mundo, María Camila, incluido Colombia, existe la tauromaquia reconocida legalmente como una tradición cultural. Solamente son unas pocas personas los aficionados a estas prácticas. La tauromaquia se acabó en la mayoría de los departamentos y los municipios de este país. Yo te digo, mira, de los mil ciento y pico municipios que tenemos en Colombia, solamente hoy hacen toros, hay corridas de toros en 20 municipios. Eso es el 0,018%. Pero además de eso, si uno revisara estrictamente lo que ha dicho la Corte Constitucional frente a donde es permitido hacer corridas de toros, solamente sería legal hacer corridas de toros en seis municipios, en ningún otro. Entonces yo creo que hoy ya esa cultura de ir a un espectáculo y sentir o regocijarse, sentir placer por la tortura de un ser sintiente, la gente ya no lo quiere, la gente lo rechaza. Hoy es la cultura de la vida, hoy se está construyendo una cultura de respeto por los animales. Cada vez es más frecuente que la gente rechace la tortura a un perro, a un gato, que denuncie los casos de maltrato animal, que denuncie los casos donde hay tortura a seres sintientes. Y eso entonces hay que adecuarlo de manera legal en la norma. Eso es lo que estamos haciendo justamente hoy. Pues mire, por primera vez después de tantos años en esa lucha de prohibir las corridas de toros, por primera vez están a un debate de lograrlo, así que les deseamos toda la buena energía porque acá en este canal somos defensores de los animales y estamos de acuerdo con que esto sea ley de la república. Esperamos que les vaya bien en ese debate y que pues evidentemente se tengan que surgir y pasar todas las discusiones que tienen que pasar en la Cámara de Representantes, pero que de repente pues se, bueno, se logre este debate. Es el último. Entonces pues vamos a ver si tenemos buenas noticias para mañana, senadora. Gracias. No, María Camila, a ti muchas gracias. Yo estoy segura. Hemos hecho una tarea tranquila, hemos hecho una tarea de concertación, de diálogo, de construcción colectiva con todas las bancadas, con los representantes y yo espero que hoy se vea el resultado de ese trabajo, pero sobre todo que hoy la Cámara de Representantes legisle a favor de la vida, de un clamor ciudadano, de una petición, de una súplica que le hace la ciudadanía, los defensores de la vida y de los derechos de los animales. Entonces, con toda la energía, vamos con toda. Yo estoy segura que lo vamos a lograr. Mil y mil gracias, senadora. Gracias a todas las personas que vieron esta entrevista, este video. Por favor, comenten. Ustedes están de acuerdo o no con este proyecto de ley. Cuéntenos acá abajito y suscríbanse, por favor, suscríbanse. Es importantísimo que lleguemos a los 100 mil suscriptores antes de junio, del primero de junio. Esa es la meta. Ya vamos en 85 mil algo. Así que, por favor, sigamos subiendo ese contador, ese marcador y vamos a hacer más y más en esta comunidad. Mil y mil gracias, senadora. Chao. Chao, María Camila. Chao, chao a todos y a todas. Chao, chao. 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 Chao